Mi hija me hizo prometerle por el dedo quito que no voy a decir el nombre del novio y la ex mejor amiga Y es un juramento que pienso honrar, así que les puse sombre nombres Al niño lo llamaremos Mojoncio Y a la ex mejor amiga, Mierdina Bueno, pues Mojoncio, Mierdina y mi princesa Son amigos desde primero de kinder Se conocen desde hace 5 o 6 años Tienen 7 o 8 años de edad, ¿estás de acuerdo que se conocen de toda la vida? Y siempre han estado juntos, todo lo hacen juntos Las tareas, salir a recreo, en las tardes llevan las mismas clases despertinas Los viernes las mamás de los 3 niños se juntan a agarrar el pedo Bueno, ellas dicen a tomar café Hasta ahorita no he visto ni una sola taza de café en la casa Pero he visto chingos de vasos escarchados No estoy diciendo nada, pero no parece café Los niños siempre están juntos, ¿ok? Son los dos novios y la mejor amiga El problema fue que Mierdina Un lunes le dijo a mi princesa Oye amiga Te cuento para que lo sepas por mí Ya las mujeres sospechan que va a haber putazos, ¿no? Los hombres están pensando ¡Oh, qué buena amiga! No, no, no No funciona así, entran mis mujeres Oye amiga, te cuento para que lo sepas por mí El sábado pasado Mojoncio y yo Fuimos solos al cine Como amigos Y antes del cine fuimos a tomar un refresco Y platicamos de ti Obviamente platicamos de ti Y que esto y que el otro y bla, bla, bla Una cosa llevó a la otra Mojoncio me confesó que está enamorado de mí Me dijo que soy la niña más bonita de todo segundo y tercero Me pidió que fuera su novia Yo le pedí tiempo para pensarlo Y después de la película le dije que sí Pues ahora somos novios Estamos muy felices Nos queremos demasiado Y te pido, como mi mejor amiga que eres Que te hagas a un lado Y nos dejes ser felices Y mi niña le contestó Eres una india y una naca de mierda Que estuvo mal Pero ahí era Sí, se lo ganó la otra puta Eso no se hace Eso no se hace entre amigos Pero mis hermanos Ahí entendí Que a mi hija Le rompieron el corazón ¿Ok? A sus siete años Vivió una de las tres experiencias peores Que te pueden pasar Su novio de toda la vida La dejó por su mejor amiga de toda la vida Y no está chido Que vi llorar a mi hija La vi encerrarse en su cuarto Y no quería ir al parque Conmigo y con su hermano Porque le rompieron el corazón Y mis hermanos A mí me puedes decir lo que quieras Si me vale madre Te lo juro No hay ningún insulto Que se les ocurra Que no me hayan dicho ya Se me resbala Te lo juro Pero cuando te tocan a tus hijos Es otro dolor Mis hermanos Una furia Una impotencia Que jamás había experimentado Yo estaba bien cagado en la casa ¡Pinche mojoncio! ¡Hasta aquí llegaste, puto! Y en chinga Le marqué a mi representante Dije ¡Brian! Consígueme dos niños De quinto de primaria Que se quieran ganar 500 bolas Ocupo dos niños de quinto Un taller mecánico abandonado Un chingo de cinta canela Un disfraz de payaso Una cartulina blanca Un plumón negro Y un gatito blanco Lo voy a explicar Mi plan era Tener a mojoncio Amarrado a la silla En un taller mecánico abandonado Las luces apagadas Y dejarlo marinar En su propio miedo Unas tres, cuatro horas De pronto Se prende una luz Un spot Y aparece tu servidor Acariciando un gatito blanco Y con voz de villano De James Bond Decirle Así que mojoncio Te gusta jugar con el corazón De las niñas Te quiero presentar A dos amigos Y ahí entran Los dos niños de quinto Que para ustedes No es la gran cosa Pero para un niño de segundo Son dos putos monstruos Y para intimidar más Uno viene disfrazado De payaso Y el otro güey Trae una cartulina blanca Que dice en letras negras Chingada Y le digo Mira mojoncio Ellos son mis amigos El payaso y la chingada Y uno de los dos Te va a cargar hoy Ese era mi plan Y mi esposa no quiso Es que ella es rara Me dijo No te metas Déjala que ella aprenda de esto Dije yo ¿Qué va a aprender güey? Te rompieron el corazón A tu hija No mames Lo peor que te puede pasar A los siete años No mames Me dijo Déjala Es su bienvenida Al mundo de las mujeres Y yo Dijo piensa No seas visceral Yo que chingos Tienen que ver las vísceras En este momento ¿Me estás diciendo gordo? Me dijo Piensa Ok Tú eres muy acelerado Piensa dos segundos Tu hija Es mujer Ok No es la última vez Que va a llorar Por culpa de un hombre Y sus pendejadas Y no es la última vez Que una amiga La va a traicionar Déjala que haga Un escudo Una coraza Un callo emocional Para ustedes los hombres Esto es lo peor Que te puede pasar Para nosotras las mujeres Esto es un martes Por la mañana Y da miedo Mis hermanos Porque ustedes Están volteando para acá Y no se dan cuenta Pero me gusta panear Cuando cuento este chiste Porque la mayoría De las damas Consciente o inconscientemente Hacen este movimiento De cabeza Como recordando Una vieja herida Si, si, si Martita la puta Sexto año Las mujeres Lo ven como un aprendizaje Me dijo No te metas Es su bienvenida Al mundo de las mujeres Te voy a decir otra vez Porque eres muy necio No te metas Y mi cerebro Entendió Adelante con el plan Al día siguiente Fui a la escuela De mi hija Hacerla de pedo Obviamente Llegué con mi niña Vestidos iguales Para dar más miedo Mierdina A lo lejos En el bebedero Tomando agua Como el animal que es Le dije a mi niña ¿Esa es mierdina? Si se van a quitar Pero no le digas Y llega el papá De Mojoncio Y me saluda Como si fuéramos amigos Le dice ¿Cómo estás Franco? Le digo Ah chinga Señores camilla Para ti cabrón Le dice Oye ¿Tendrás un minuto Que me regales? Le dije Carnal Me sobran los minutos A tu hijo No tanto Le dice ¿Eso qué? Le dije Es un gatito blanco Imaginario Ahorita no tiene mucho sentido Pero cuando veas el chiste Te vas a entender Pero ya se va el gatito Lo vieron ojetes Lo vieron Yo también lo veo a veces Te llama señor bigotes Me dice ¿Tendrás un minuto Que me regales? Le dije Sí ¿Qué pasa? Le dijo Oye ¿Tú sabes por qué tu hija Ya no quiere ser amiga De mi hijo? Le dije Ah sí Sí Dijo ¿Qué pasó? Le dije Ah no sabes Bueno pues tal vez Tal vez Porque tu hijo Anda de puto Y no respeta a las mujeres Por eso no le hablamos Esa me incluí Qué pendejo Y me dice Pero no es justo Porque Mierdina Fue el domingo a tu casa Y tu hija le confesó Que estaba harta de mi hijo Y que ya no quería ser su amiga Y le pidió a Mierdina Que le diera el recado De que no lo quiere volver a ver nunca Le dije No, no, no No mames Así no fue wey Tu hijo y Mierdina El sábado Se fueron solos al cine Y me dice ¿Cómo van a ir al cine solos Si tienen siete años? Es que no lo había pensado A lo mejor para ustedes es lógico Pero pónganse en mi lugar Cuando me contaron Me calenté Y no pensé con claridad Y no me di cuenta Que era un engaño de mierdina Mis hermanos Todo este plan Maquiavélico y perfecto Que puso a discutir A dos señores De treinta y seis años Fue un plan orquestado Por una niña de siete años Para bajarle el novio A su mejor amiga De toda la vida Pinches viejas También atravesadas De la cabeza wey Y en chinga Le marqué por teléfono A mi esposa Para contarle todo el chisme Wey Que no mames La que se armó wey Le conté todo Mi esposa bien tranquila Me dice Te dije Que no te metieras Era lógico Que había algo raro Vente a la casa Por favor Y ya no hables con nadie Y mi cerebro entendió Ve ya es más grande Este pedo Mis hermanos No estoy orgulloso De lo que les voy a contar Estuve muy mal Tengo que decirlo Me vi mal Fui y le menté la madre A los papás de mierdina Les dije que eran Los peores papás del universo Yo no sabía Que los señores Están divorciando Y yo diciéndoles Un día se van a divorciar Por culpa de esta pinche niña Y le decía a la niña Por tu culpa wey Tus papás se van a separar Un día por tu culpa La mamá llorando Llegó el guardia De la primaria A calmarme Y yo Suéltame pendejo Tú no eres policía De verdad Chinga tu madre Tengo un primo militar Que te rompe tu madre Y se acercó Mojónse a tranquilizarme Un niño de 7 años Se me acerca Y me dice Todo apenado Señor Me acabo de enterar Se lo juro Que no es cierto Yo a su hija La quiero mucho Ella es mejor amiga Yo jamás le dejaría de hablar Porque ella es lo más importante De mi día Es mi sol Mi luna Le dije Cállate el puto cico Le dije Dude Estás hablando de mi niña Pero estamos bien Tú y yo No hay pedo En chinga Le marqué a mi rep Le dije Brian Cancela todo La caca se salva Repito La caca se salva Págale a los dos niños Y al dueño del taller Regresa el disfraz de payaso Y me voy a quedar Con el gatito Y mientras me sacaban Mis hermanos Que tengo prohibido Ir a la escuela De mis hijos todavía Que me vino bien Porque ya no tengo Que ir a juntas Ni nada Me dice mi vieja A ver juntas Y yo Oh quisiera ir Pero ¿Qué se le va a hacer? Me tocó ver Mis hermanos Que Mojónse Tuvo un acto heroico Delante de todos En el salón Los papás de Mierdina Los papás de él De tu servidor Las maestras Delante de todos Mojónse O se puso de rodillas Y le pidió perdón A mi hija Regalándole un osito De peluche Si muchos hacen eso No 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 lo ven desde mi ángulo Porque mis hermanos Yo presencié Horrorizado A un nene De siete años Pedir perdón Y humillarse Por algo Que él no hizo Y yo Entre lágrimas Lo abracé Y le dije Carnal Bienvenido Al mundo De los hombres Mi nombre es Franco Escamilla Muchísimas gracias Raza Cuídense mucho De la bondiga Chao Aplausos Aplausos Aplausos